Se ha llegado el momento de irnos al altar. Espero todo salga bien. Pues hemos esperado mucho este momento de cumplir nuestro sacramento y pues espero todo salga bien. Todavía me acuerdo como si fuera ayer el día en que te prometí, en que te pedí que te casaras conmigo. Tú no te lo esperabas porque era tu cumpleaños. Todo lo planeé con los niños. Los niños pasaron primero a darte un ramo de flores y tú pensabas que era por tu cumpleaños. Y al final, ahí fue la que te dio el anillo. Espero y ese momento no se te olvide nunca. Lo traté de hacer de esa manera para que fuera muy especial. No sé qué más decirte nada más. Que te quiero mucho y espero que todo salga bien. Ahorita nos vemos más al rato en el altar. Primero Dios. Y como digo, espero que todo salga bien. Y pues te quiero mucho. Gracias. 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 Dios nos llama. A ellos al matrimonio. A mí al sacerdocio. Pero es Dios quien nos llama. Y es Dios quien nos dice, vas a ser feliz, pero también acuérdate que tienes que hacer no tu voluntad, sino mi voluntad, porque yo lo que quiero es lo mejor para nosotros. Es amor más que bueno, es único. Entonces San Pablo lo compara y dice, si Cristo ama a la iglesia, a nosotros, con ese amor tan grande, que es capaz de dar hasta la vida, aún sabiendo que algunos lo vamos a traicionar. ¿Cómo es que el esposo y la esposa van a entender el sacramento este del matrimonio, si no ven a Cristo y a la iglesia? José tiene que ver a su esposa y a su familia con un amor que lo llevará al extremo. Va a trabajar muchísimo, va a ganar lo que va a ganar para ayudar a su familia. Y algunas veces, estando enfermo, cansado, como sea, va a ir a trabajar. Eso es amor sacrificado. La esposa, a la vez, va a atender las cosas que corresponde a la mujer. A la mujer le corresponde más, por ejemplo, el atender a los hijos, porque su naturaleza de madre la ayuda mucho más. A la mujer le va a corresponder hacer muchas cosas en la casa que le va a costar sacrificio. Entonces, los dos se tienen que sacrificar, los dos se tienen que entregar. Y los hijos, el fruto de su amor, van a aprender de ellos también cómo vivir. Los hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer santo matrimonio. Ante el sacerdote de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente el amor conyugado y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención José y Ana María, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser forzados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia Yo José Te recibo a ti Te recibo a ti Ana María Ana María Como esposa Como esposa Y me entrego a ti Me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En la prosperidad En la prosperidad Y en la adversidad Y en la adversidad En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Todos los días Todos los días De mi vida De mi vida Yo, Ana María Yo, Ana María Te recibo a ti, José Te recibo a ti, José Como esposo Como esposo Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En la prosperidad En la prosperidad Y en la adversidad Y en la adversidad En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida El Señor Confirme con su bondad Este consentimiento Mutuo Que han manifestado Ante la Santa Madre Iglesia Y les otorgue Su copiosa bendición Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Ana María Recibe esta alianza Recibe esta alianza En señal de mi amor En señal de mi amor Y fidelidad a ti Fidelidad a ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!